La alta la vara hoy, la alta la vara. La alta la vara. O al cuatro. ¿Eh? Siempre pienso que va a decir vaina en el momento. Claro, es verdad. Cuando hablo con ella. Sí, claro. ¿Eh? Esta, la vaina se usa cuando? Claro, es un comodín para cuando no te acuerdas de algo. Por ejemplo. Por ejemplo, esto que tú tienes una. Es una vaina. Claro. Mira, esto es una. ¿Eh? Esto es una. Esto es una vaina. Ahí está. Esto es una vaina, esto es una vaina. O sea, cuando no te acordás. Cuando no te acuerdas del nombre preciso, vaina. O sea, o digo, esto es un micrófono, o digo, esto es una vaina. Exacto. Nunca pensé que se usaba. Hace falta un comodín para lo argentino. No hay. No hay. Coso, coso. El coso. No, el coso, buenísimo. Claro. El cosito del coso, para pedirle a la ferretería. Claro. Preparado. Listo el contador. No llenada el contador. Ok, preparado. Listo, socio de Kate. Preparado, listo, ya. Temor, 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 temor. Temor, temor. Temor, temor. Primor. Temor. 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 Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ejemplo. Amapola. Ejemplo, ejemplo. Amo la pizza con jamón. Amo la pizza con jamón. Amo la pizza con jamón. Y agarro, no, te agarro una. Amo la pizza con jamón. Amo la pizza con jamón. Voy a lo de mi tía. Ajeno, 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 ajeno. Acto, ajeno, ajeno. Facto. Cultural, 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 cultural. Cultural, cultural. Azúcar. En Europa no se consigue. En Europa no se consigue. En Europa no se consigue. A ver. Azúcar. En Europa no se consigue. Regular, regular. Vengua. Regular. Vamos. Regular. No me sigo una. No, no, un desastre. No es difícil. Mirá, mirá. Claro. Señoras, señores, hay empate entre Drago y Lorena Paola. Por eso ahora viene Lorena Paola. Adivinar. Ignacio tiene que decir. A ver quién gana en este juego. Vamos. Empataron Lorena Paola y Drago. O sea, Ignacio y Chantal. Muy bien. ¡Gracias!